hola amigos bien hoy es 30 de marzo de 2017 bueno estamos de plácemes con la selección colombia 3 puntos más allá los colegas de ecuador a los vecinos pues bueno afortunadamente colombia para el segundo lo que están en el segundo lugar eso es positivo las se abren las puertas para poder llegar a rusia 2018 y no pierdan el ánimo vecinos ecuatorianos a los colegas bueno paso entonces ahora a revisar este tema sobre el asunto del protocolo de cadena de custodia voy a hacer esta tutoría pero no de 20 minutos sino de una hora aproximadamente porque el tema es bien complejo interesante y como punto de referencia entonces voy a tomar las sentencias que aparecen en el talero sobre todo en la parte central es el radicado 44 741 de ahorita del 18 de enero del 2017 componencia de la doctora patricia salazar cuella al igual en esa línea jurisprudencial acá aparecerán entonces a la margen a la margen izquierda mía están dos radicados uno es el 46 153 del 2015 esa es también ponencia la doctora patricia salazar ya al igual que después para el 31 de agosto del 2016 el radicado 43 9 16 todo esto está relacionado con el tema de autenticación de la evidencia física de todas maneras pues se colocado el título el protocolo de cadena de custodia pero más sería autenticación de la evidencia física precisemos entonces algo antes de entrar en esta materia el artículo 250 constitucional pues que fuera reformado por el acto legislativo 03 del 2002 para la entrada del sistema acusatorio pues hace alusión entonces a la responsabilidad que le asiste a la fiscalía general de la nación de sujetarse al protocolo de cadena de custodia para el embalaje la rotulación y el aseguramiento de las evidencias físicas toda todo apunta hacia la autenticidad entonces del mismo elemento pues material probatorio lo mismo entonces están los artículos del código de procedimiento penal la ley 906 y tenemos el artículo 216 el 254 que hace pues concreta referencia por lo menos el artículo 254 al tema de la cadena de custodia dice con el fin de demostrar la autenticidad de la de los elementos materiales probatorios y evidencia física la cadena de custodia se aplicará teniendo en cuenta los siguientes factores habla de la identidad el estado original con ser condiciones de recolección preservación embalaje y envío y lugares y fechas de permanencia etcétera todo lo relacionado entonces la cadena de custodia el artículo 277 también de la ley 906 pues trae dos incisos los cuales el primer inciso se hace referencia al tema del protocolo de cadena de custodia dice así los elementos materiales probatorios y la evidencia física son auténticos cuando han sido detectados fijados recogidos y embalados técnicamente y sometidos a las reglas de cadena de custodia mientras que el inciso segundo en materia de la autenticación dice lo siguiente la demostración de la autenticidad de los elementos materiales probatorios y evidencia física no sometidos a cadena de custodia estará a cargo de la parte que los presente de allí que entonces he escrito en el tablero lo siguiente autenticación en estricto sentido con el protocolo de cadena de custodia pues tomamos el artículo 277 inciso segundo y la tu senso digo yo la autenticación o sea una más amplio más con otros medios de conocimiento por aquello de la libertad probatoria del artículo 373 medios de conocimiento del artículo 382 y la libertad probatoria entonces para que para demostrar los hechos que le interesan realmente de interés para la para el asunto que se investiga pues tiene guardar relación que a elementos materiales de prueba de evidencia física y que no violan los derechos humanos de tal suerte que el inciso primero hace referencia entonces a la a todo lo que tiene que ver con cadena de custodia huelga la oportunidad aquí pues de todas maneras hacer referencia de que la fiscalía general de la nación pues adoptó unas resoluciones las cuales tienen que ver con todo el asunto de la cadena de custodia por ejemplo por ejemplo la resolución 18 90 del 2002 la resolución 0 63 94 del 2004 y después la resolución 27 70 del 2005 que tiene que ver pues con el manual de procedimiento del sistema de cadena de custodia o sea que es un imperativo constitucional de acuerdo con el 250 ilegal también que la fiscalía general de la nación entonces realice un protocolo de cadena de custodia para todos aquellas evidencias físicas y elementos de materiales de prueba que resulten en los actos de investigación eso queda allí ya dejémoslo así preciso hasta este momento ahora resulta que a raíz de este caso de la sentencia 44 741 del 2017 que es un asunto relacionado pues con un se lleva a juicio oral a responder por un porte de armas a una persona que había cometido un delito de hurto agravado y a la vez entonces en la huida había abandonado un arma que la policía hiciera el procedimiento de incautación el fiscal lleva al juicio oral el policial que hace el procedimiento en relación pues con la los motivos por los cuales entonces se logró la incautación de ese elemento también lleva al perito balístico para determinar entre la actitud o la idoneidad de acuerdo con los mecanismos del arma si es apta o no pero la fiscalía comete un error y es que no estableció en desarrollo en desarrollo del juicio oral todo lo que tiene que ver con el tema de la autenticidad de ese elemento material de prueba el perito balístico va al juicio oral pero él va a hacer su declaración en torno o en relación con el tema de que fue objeto puesto a disposición suya el arma para el como el estudio de apología que se le hace para determinar las condiciones del arma o sea que no sabe en relación con el procedimiento el que el policial en este caso no se hizo todo lo relacionado con el tema de cadena de custodia es decir hacer la fijación la recolección y el embalaje sino que el arma se toma y se pone a disposición simplemente así a la unidad de reacción inmediata y después entonces entra el asunto del protocolo de cadena pero en este caso la fiscalía no preguntó nada en relación con el tema propiamente de autenticidad de ese elemento de prueba es decir todo lo que para determinar si el principio de mismidad es decir la fiscalía lleva entonces por el porte de armas pues tendría que haber determinado por lo menos que exponiendo a disposición incluso el arma a través de ese testigo que tuvo un conocimiento directo que es el policial que hace la incautación para que determinara si esa arma era la misma que había incautado en el procedimiento policial eso no lo hizo de tal suerte que entonces la corte ahora fija unas posiciones aquí muy claras en tema del protocolo de cadena de custodia se casó la sentencia a favor sale obviamente a suelta la persona por ese porte de armas y ahora entonces se consensúa en los estados judiciales el tema particularmente en la colación pues con la sentencia que citó allí pero resulta que existe también otras otras dos sentencias de las que ya me he referido en otras ocasiones como son la 46 153 del 2015 la autora patricia lo mismo que la 43 916 que es así del 31 de agosto del año pasado y esa sentencia 43 916 que se trata de un caso pues de delito sexual sí que viene la corte suprema de justicia ahora a aclarar temas en relación pues con este asunto del protocolo de cadena de custodia y entonces vamos a voy a precisar algunas cosas también tenemos entonces ya claro que el artículo 277 tiene dos incisos el primero se refiere a todo el tema de autenticación con protocolo de cadena de custodia lo cual es un imperativo para la fiscalía general de la nación constitucional y legalmente y en todo caso debe hacer el igual procedimiento y en relación con toda clase de evidencia física también ahora en el punto sobre las evidencias físicas tomando en cuenta lo que dice la 43 916 del año pasado esa sentencia habla de dos tipos de evidencia para ir entendiendo un poco más este tema que voy a empezar a ya abordarlo primero dos tipos de evidencia una son confundibles o alterables las otras son evidencias inconfundibles o inalterables sobre ellas es obvio de que también se realiza el protocolo se debe hacer el protocolo de custodia es que el artículo 216 de la constitución del código de procedimiento penal dice textualmente lo siguiente en relación con este tema así cada aseguramiento y custodia dice cada elemento material probatorio y evidencia física recogidos en alguna de las inspecciones reguladas en los artículos anteriores serán asegurados y custodiados para evitar la suplantación o la alteración del mismo ello se hará observando las reglas de cadena de custodia luego entonces la corte suprema justicia dice que pues en tratándose de evidencias físicas que sean con que puedan ser que se den lugar a que se puedan confundir o alterar de acuerdo pues con el artículo 216 tienen una exigencia mayor en cuanto a la al asunto del protocolo de cadena de custodia porque para su autenticidad en el juicio oral requiere un mayor esfuerzo esfuerzo a fin de que ese persona que ha tenido ese conocimiento directo personal y directo pueda dar veracidad o autenticidad en relación con esa evidencia física la cual fue entonces sujeta al protocolo de cadena de custodia no así en otros en relación con otras evidencias físicas como son pues las las que no son las que son inconfundibles o que no se o que podrían dar lugar a a que no se alteren o que no no ha lugar a una alteración toda vez que esas evidencias físicas por sus características externas pueden ser inconfundibles es decir por ejemplo en el caso del revolver un revolver que se haga en este se encaute en un procedimiento de estos pues es un revolver que por sus características podría dar lugar entonces a que el perito o la persona que tuvo ese conocimiento directo pueda dar constancia de esa sobre esa evidencia física diferente es entonces al primer tipo de evidencias que se pueden dar lugar a confundir cuáles serían esas diga usted por ejemplo las huellas los fluidos corporales toda esta clase de evidencias que tienen una particularidad en la que pues no es tan fácil por aquel que hizo el procedimiento en su protocolo de cadena de custodia que después venga a dar autenticidad sobre la misma porque pudo dar lugar a que se alterara o confundiera es decir es más confuso para ese perito determinar si esa huella fue la que recogió o no en la escena del delito a no ser que entonces tenga un estricto control en la cuestión de la secuencia en la cadena de custodia por eso la cadena de custodia tiene que llegar al juicio oral esa es descubierta por la Fiscalía General de la Nación en la audiencia de acusación y ella es la que le va a dar a usted le va a dar pues entonces la base probatoria para que en el juicio oral pueda la persona determinar la autenticidad de esa evidencia física o ese material probatorio o ese elemento material de prueba aquí hay algo que encuentro en relación con este tema del sentar las bases probatorias del que les hablaba en las objeciones porque resulta que leyendo la sentencia 43 916 del año 2016 de agosto allí en la página 12 se dice en relación con este tema de sentar las bases probatorias cuando se está el testigo en el juicio oral ese testigo va a demostrar que ese elemento material de prueba o esa evidencia física es lo que se dice ser es decir, si la parte está ofreciendo desde la audiencia preparatoria que va a llevar ese elemento, esa evidencia física con un testigo directo pues obviamente que allí entonces se deben de sentar primero las bases probatorias porque son en esencia lo que guarda relación con el tema de la autenticidad de la evidencia física por eso es que entonces les decía que se debe objetar cuando alguna de las partes sea el fiscal o sea la defensa no saben sentar las bases probatorias les decía que las bases probatorias son esenciales cuando se trata por ejemplo para refrescar memoria porque se han elaborado algún informe o algún tipo de documento que le ayude a refrescar pues como es esa persona que va a dar autenticidad sobre lo que está en su contenido pues esa persona quien lo ofrezca tiene que sentar las bases probatorias les decía a ustedes que antes de abordar el tema sobre la autenticidad de lo que se sea pues debe primero abordar el tema en relación sobre si esa persona hizo o no hizo algo relacionado con esa evidencia física y si lo plasmó en algún documento entonces ya después ese documento se da previo traslado a las partes se le pone a disposición para que entonces entre a utilizar ese documento o la evidencia física haciendo las preguntas propias de si lo sabe que es lo que tiene en su mano sabe por qué lo reconoce etcétera todo eso lo que les explicaba anteriormente esas son sentar las bases probatorias y eso no solo ocurre para refrescar memoria o para impunar la credibilidad sino también con este tema propiamente de las evidencias físicas así está claramente pues lo explica muy bien en la página 12 de la 43.916 dice así abro comillas constantemente se ha hecho alusión a que el testigo debe tener conocimiento personal y directo lo que equivale a lo que en la práctica judicial se denomina comillas sentar bases cierro comillas valga aclarar de paso de paso que en este contexto sentar las bases no es otra cosa que demostrar que el testigo tiene conocimiento suficiente para identificar o hacer una particular manifestación sobre una evidencia física cierro comillas entonces ahí se da un ejemplo por ejemplo dice la madre de la víctima puede estar en capacidad de reconocer a su hijo debido al contacto permanente que tenía con él ya ahí entonces ahora paso a un tema también de vital importancia sobre los criterios epistémicos que se dejaron claro a que me hice referencia en otro video de acuerdo con la 43.916 de la doctora Patricia de demostrar esos hechos factuales hipotéticos para darle las aserciones al juez los insumos por los cuales entonces él va a obtener una inferencia racional con lo que se le está llevando al visional y ahora vemos entonces un poco más esos ejemplos sobre tema de evidencia física pero bueno el tema que vengo indicándoles es sobre la autenticidad entonces de la evidencia física entonces teniendo en cuenta el 277 el inciso primero referido al protocolo de cadena de custodia y el segundo inciso que abre la posibilidad ese si es genérico por eso de que se pruebe o se supla ese procedimiento del protocolo de cadena de custodia para que se pruebe por cualquiera de los medios de conocimiento del artículo 382 de acuerdo con esa libertad aprobatoria del artículo 373 entonces si el fiscal no ha tenido el pues en ese caso que lleve por equio y razón no ha podido hacer con el acuerdo con el protocolo de cadena de custodia o no cumplido con ese fin constitucional legal pues entonces podrá optar póngase mucho cuidado de que de acuerdo con cualquiera de los medios de conocimiento del 382 pues demuestre con un hecho con un testigo que haya tenido conocimiento directo y personal de que esa evidencia que se lleva y que se dice ser es recuerden que el tema de la evidencia física por eso acá los problemas de evidencia física son dice acá son temas de prueba cuya demostración la parte tiene que demostrar que eso que dice ser es es el principio de mismidad ya desde la sentencia 25920 del 2007 del caso del Campín componencia del doctor Javier Zapata Ortiz pues se había dicho que el problema de evidencia física tiene que ver es con autenticidad no tanto con legalidad sino la autenticidad porque a ella se refiere el 277 de la ley 906 entonces esa autenticación de las evidencias pues tiene que ser demostrada por la quien la lleve entonces cuando no ha cumplido ese protocolo de cadena de custodia la sentencia 44 741 del 2017 en esta página 15 me ubico dice lo siguiente abro comillas no obstante lo anterior también se ha precisado que si por alguna razón no se cumple con la obligación constitucional ilegal de someter las evidencias físicas al procedimiento de cadena de custodia el artículo 277 de la ley 904 admite que su autenticidad se pueda acreditar por cualquier medio de conocimiento en virtud como se ha dicho del principio de libertad probatoria carga demostrativa de la parte que las presentes cierro comillas o sea que allí la corte da este planteamiento entonces en relación con el artículo 277 inciso segundo digo yo es una autenticación ya latusensum ya no en estricto sentido como es el inciso primero al asunto de cadena de custodia que si esa es una obligación constitucional luego no la corte dice aquí pues que no es un imperativo si que la fiscalía lo haga el del cumplimiento de los protocolos de cadena de custodia no se puede suplir sino en las situaciones excepcionales y entonces allí en la misma página 15 de esta sentencia 44 741 pues la corte dice que hace relación de que cuando se trate de evidencia física cuyas características son inconfundibles pues entonces en esos casos casos es que se puede suplir el asunto del procedimiento del protocolo de cadena de custodia para que a través de cualquier medio de conocimiento del 382 se pueda entonces bajo el principio de libertad aprobatoria determinar la autenticidad de esa evidencia y entonces el inciso segundo del 277 pues es es también del resorte para la defensa porque la defensa puede hacer que ya sea de confianza o con la defensoría pública en nuestro caso en los casos que se llevan con defensoría pública pues normalmente se tienen los peritos los técnicos de criminalística con los que se envía una misión de trabajo y se hace un recaudo del material probatorio o la evidencia física que también con unos parámetros de cadena de custodia se deben llevar al juicio oral de no hacerlo entonces pues podrá autenticarse de la forma que dice el inciso segundo del artículo 277 allí la la discusión ha surgido porque este fue un tema de debate que se dio el lunes pasado en la barra académica y entonces se escucharon posiciones disímiles en cuanto a esto pues hay quienes dicen que de todas maneras es permitirle o abrirle la puerta a la fiscalía para que sane las irregularidades que de pronto no pudo cumplir con el asunto del protocolo de cadena de custodia otras otros otros también dicen que el tema de cadena de custodia pues tiene unas exigencias legales como tal como tal que no pueden dar lugar a que de otra manera entonces se demuestre la autenticidad sin embargo pues yo pienso mi posición particular que en estas circunstancias leyendo muy cuidadosamente la sentencia por lo menos la 43.916 realmente es posible que mirándolo desde un punto de vista más objetivo muchos casos que adelanta la fiscalía recordando también cuando era funcionario en la justicia penal militar aquí en la policía metropolitana de Cali como juez de instrucción penal militar pues era usual que se le llamara a uno en las horas de la madrugada porque un policía en un procedimiento había causado el homicidio de X persona en un enfrentamiento o que estaba cometiendo un hecho delictuoso y la verdad es que hay que tener en consideración que una cosa es lo que suceda aquí en Cali en el distrito Agua Blanca o en un sitio de alto riesgo a las 3 de la mañana donde el policial pues tiene que hacer el procedimiento sin sujetarse al asunto de la cadena de custodia puede hacer lo que haya pasado en este caso de la 44 7 de 41 que el policial coge el arma que es abandonado tirada por la persona y después de cometer un delito y entonces no puede sino hacer el traslado directamente a la unidad de reacción inmediata para ponerla a disposición de la policía judicial entonces cada caso es particular es un asunto muy diferente cada situación de hecho pues tiene unas características en las que si se deben tener unas precauciones más que en otras por lo menos diga si usted el caso de ahora con la condena de este señor de este ciudadano Rafael Uribe Noguera por el asunto pues de la niña ya sabemos fue condenado a 51 años bueno eso sucede en diciembre y ya estamos a marzo yo creo que es uno de los casos tal vez por lo mediático pues ha sido de los más rápidos que se hayan dado además porque aceptó los cargos y por eso es que entonces la dosificación de la pena ahora le está dando 51 años ya reclame la fiscalía o las víctimas de los 60 que es el máximo que se tiene para la punibilidad pues hay que tener en cuenta también que aquí al momento de imponer esa esa dosificación punitiva se tiene en cuenta que la persona hace todos los cargos y lo que se hace es evitarle un desgaste a la justicia ahí está el asunto álgido en este caso particularmente el de el de Uribe ahora no están siendo investigados algunos familiares de pronto por un asunto de entorpecimiento de la escena del delito dígame hagámonos esta pregunta pues si en esos casos donde si se estaría entre ese tipo de evidencias las primeras las confundibles o alterables porque son huellas son residuos sólidos espermatozoides en fin todo esto que si tiene que tener una mayor riguricidad en cuanto al protocolo de cadena de custodia porque si no se caería el caso si se van al juicio en esas condiciones por lo menos una defensa bien planteada pues podría dar lugar a hacer algún tipo de argumentaciones jurídicas en las que se le reste el valor inferencial a los a ese tipo de evidencias a esto es que voy porque resulta de que en la 43.916 de la doctora patricia si ya hay algo muy concreto y entonces miremos lo siguiente en esa en esa sentencia 43.916 que se analiza todo el tema epistémico sobre la demostración de las aserciones para poder que esos insumos le den una inferencia o por lo menos una certeza o una desvirtual la presunción de inocencia y se le dé al convencimiento al juez más allá toda duda entonces viene estos asuntos que por ejemplo los temas que se trataron en la 43.916 mire el proceso primero el proceso de incorporación y valoración de las evidencias físicas segundo la utilización de declaraciones anteriores con el propósito de impugnar credibilidad del testigo bueno ese no es el tema tres la incorporación como prueba de las declaraciones anteriores del juicio oral rendidas por los menores de edad que comparecen como testigos a dicho escenario y el análisis del caso pero en relación con el asunto del primer punto el proceso de incorporación y valoración de la evidencia física se abordó los siguientes temas miren primero 1.1 la determinación de pertinencia de una evidencia física según la teoría del caso 1.2 el sentido y el alcance de la autenticación de las evidencias físicas 1.3 el debido proceso en la incorporación y valoración de las evidencias físicas y entonces aquí viene por ejemplo en la página 4 de esta sentencia dice sobre la forma de autenticar las evidencias físicas y entonces está el artículo 2 vuelven volvemos atrás al 277 a través del sometimiento de las reglas de la cadena de custodia y 2 por cualquier medio de conocimiento en virtud del principio de libertad probatoria ahora insiste la corte en esta sentencia que autenticación no es otra cosa que demostrar que lo que una cosa es lo que la parte propone entonces aquí cita la 46 153 de que le repito hago alusión de la doctora también Patricia Salazar y mire que en este en este asunto es de tal importancia para establecer pues que la determinación de lo que la evidencia es dice depende de dos aspectos dice la corte lo que ontológicamente es como elemento físico y 2 la teoría que la parte ha construido en torno a ella y entonces viene a dar unos ejemplos en los que se exige por ejemplo se exige que cada hecho fático debe ser probado entonces eh así trae en la colación a ver trae en la colación el cuando se encuentran diga usted huellas de huellas rojas en una camisa entonces se va a determinar en la camisa del acusado para determinar que esa mancha roja es sangre se debe entonces utilizar o emplear pues un perito o varios peritos cada hecho integralmente debe ser analizado en el juicio oral entonces primero que todo el tema del hallazgo de la camisa con la mancha roja roja el tema de que esa mancha roja es sangre el tema de que esa sangre es sangre humana el tema de que esa sangre humana corresponde a la víctima entonces esos hechos fácticos integrales tienen que todos entrar a ser demostrados en el juicio oral con varios peritos puede ser porque habrá que llevar un perito hematólogo para determinar que es sangre y que es sangre humana y que es sangre que le pertenece a la víctima si se da también otro ponen otro otro ejemplo que es el de la huella que se encuentra en el lugar donde se comete un homicidio para demostrar que esa huella es la del acusado pues se debe no solamente demostrar a través de un testigo personal y directo que fue el que encontró la huella en la escena del delito después entonces habrá que llevar el perito en la artiloscopia para determinar que esas huellas corresponden según las crestas y todo lo de que tiene que guardar relación con el estudio de la artiloscopia de que esa huella es la que le ha acusado y además de eso que esa huella que se encontró fue en la escena del delito para poder entonces en conjunto hacer darle a conocer las acerciones o los insumos por los cuales el juez va entonces a determinar si hay alguna responsabilidad del acusado entonces el fiscal habrá de tener mucho cuidado con qué elemento de conocimiento del 382 podría llevar entonces que haya sido directo y personal para poder entonces darle esos insumos al juez llevará entonces al investigador que encontró esa huella en la escena del delito junto con todo lo del protocolo de cadena de custodia para con ese testigo entonces se acreditará que esa huella fue encontrada en la escena del delito así mismo entonces tendría que llevarse al perito experto de criminalística de artiloscopia para que determine entonces o lososcopia también para hacer la para la deducción que desde el punto de vista científico de que esa huella es corresponde con la que se le tomó al acusado llevarán entonces al investigador que hizo o recuyó o envaló técnicamente la huella del acusado y finalmente entonces con esos insumos se va a demostrar que la participación de el acusado es más clara y entonces podrá tomar o darse una sentencia condenatoria así es que se debe construir entonces con ese criterio epistémico desde el punto de vista epistemológico es que se va a llevar ese tipo de investigación y hay algo aquí muy importante también el tema esto lo saca lo dice la 43916 de la autora patricia porque se dice que el tema de de autenticidad va ligado con lo de pertinencia el artículo 375 de la ley 906 pues nos dice que es pertinente entonces para que lo lo tengamos más preciso mire lo que es miremos cómo está redactado el artículo 375 el elemento material probatorio la evidencia física y el medio de prueba deberán referirse directa o indirectamente a los hechos o circunstancias relativos a la comisión de la conducta delictiva y sus consecuencias así como a la identidad o a la responsabilidad penal del acusado también es pertinente cuando sólo sirve para ser más probable o menos probable uno de los hechos o circunstancias mencionados o se refiere a la credibilidad de un testigo o de un perito tal como está en la norma pues igual que cuando pues cuando vamos a la audiencia preparatoria si el fiscal o la contraparte la defensa pues tendrán que establecer todo el tema de la carga de argumentación es decir que sea conducente por la utilidad de esa así que tomo en referencia la sentencia o el radicado 4653 del 2016 de la doctora Patricia sobre la carga de argumentación y ahora sale una sentencia reciente también de que se declara la nulidad porque en la audiencia preparatoria entró una abogada que no tenía ni 5 de idea en el sistema penal acusatorio cometió toda clase de actuaciones irregulares por por no saber del sistema por eso es que es importante que uno transmita estos conocimientos para que la la comunidad académica los abogados en lo penal pues sepamos cómo es que se dan esos pasos ahí está el taller que lo invito a lo que mire el taller de audiencia preparatoria los pasos como va desde la enunciación desde el descubrimiento todo hasta lo último las solicitudes probatorias eso tiene un orden sistemático y la abogada en este caso no sabía o no supo cómo cómo dar lugar pues a al desarrollo de la audiencia preparatoria el hecho es que después se demanda en casaciones y ahí se casa declarando la nulidad por falta de defensa técnica del abogado y con pulsas de una vez para que se investigue al abogado y también al juez de ese caso porque no pues no fue un juez proactivo viéndose esas falencias de la defensa y no toma cartas en el asunto el juez debe ser un juez activo en ese sentido de procurar el de de darle las garantías y que no se le vieron los derechos fundamentales también al no solamente a la víctima sino también al procesado luego entonces el tema de evidencia física de autenticidad tiene que ver con pertinencia lo dice acá en esta sentencia es decir que ya una vez que cuando se hace la el traslado para que se argumenten o para que se digan pues la todo lo que tiene que ver con la pertinencia conducencia y utilidad de los medios elementos materiales de prueba y evidencia física pues tendrá que decir muy claramente el fiscal o el defensor puntualmente con qué testigo y si es un testigo que no puede ser otro sino el que haya tenido un conocimiento personal y directo es que va a demostrar la autenticidad de que esa evidencia física o ese elemento material de prueba que dice ser es entonces al llevarlo al juicio oral pues allá cada hecho fáctico como le daba volviendo al ejemplo de la huella que se encuentra en la escena del delito o que le pertenece posiblemente al acusado y también el caso de la mancha roja que para determinar que es sangre que es sangre de la víctima entonces porque estaba en poder del acusado entonces eso allí hay hay que tener en cuenta de que esa pertinencia cuando es ciencia de utilidad tiene que justificarse para que entre así al juicio oral por eso la la sentencia esta importantísima la 43.9.16 del 31 de agosto de 2016 porque es una sentencia que realmente nos abre varios aspectos desde el punto de vista pues de cómo es que funciona el sistema ahora volviendo al tema de los criterios epistémicos para determinar la racionalidad de las aserciones que son el fundamento de la sentencia condenatoria o absolutoria las partes cuando hablamos de partes no solamente el fiscal sino la defensa por eso hoy en día esta defensa es más probativa no es una ya es una es una es una defensa que por lo menos hay que plantear hasta la teoría del caso aunque no es necesario pero si amerita un tipo de investigación también con los con los las personas que van a acreditar ciertos de evidencia física porque de ellos tenemos que valernos en este sistema para poder entonces que resista la crítica allá en el juicio oral y que es supere a esa teoría de la de la fiscalía o por lo menos que esté en igualdad de condiciones para poder dejar planteada una duda a favor del procesado allí están entonces hilados el tema de autenticidad de la evidencia física con el tema de pertinencia y la corte entonces es muy clara en ese sentido me parece a mí que que si efectivamente pasamos por alto dejamos que las cosas vayan a veces al juicio oral en esas condiciones y no estábamos tomando o no tomamos cartas en el asunto para decir hombre mire en este caso el fiscal no ha logrado demostrar con la cadena de custodia que esa evidencia física que dice ser es y entonces por ahí se va se van perdiendo los procesos les decía en estos días le daba el caso de el joven en un procedimiento policial de registro al inmueble que habían encontrado con una bolsa que contenía alucinógeno marihuana y entonces la fiscalía se va al juicio oral con el policial que hace el procedimiento de de registro y que había encontrado al interior del inmueble en un sitio aledaño esa bolsa con marihuana llevan al perito químico pero ninguno de los dos le dio los insumos al juez en este caso para por el cual entonces el juez considera de que absorberlo de toda responsabilidad porque no había logrado demostrarse que con el tema del ahora el procedimiento del protocolo de cadena de custodia o por otro medio de conocimiento junto por lo menos con el testimonio del policial para establecer esto entonces esto de este tema de que de darle autenticidad entonces a esa evidencia física allí vuelve el mismo asunto con el caso 44 741 2017 porque en este este es un porte de arma de fuego entonces por qué no se la preguntó al fiscal todo lo relacionado con la cadena de custodia si no se hizo pues por lo menos llevarse el arma de fuego al juicio oral y decirle bueno ponérsela con la técnica ya asentando las bases probatorias no lo que me pasó a mí en el juicio que tuve que le objetaba al fiscal porque no había asentado las bases probatorias a que me aludía antes y que dejando constancia en el discurso del juicio oral de que se había violado el debido proceso no obstante el juez reclama en un momento dado y me dice que dónde está en el código la ley 906 y la jurisprudencia que se la cite sobre este tema del sentar las bases probatorias ahora sí con toda razón página lo remito vayas a la página 12 de la sentencia 43 916 del 2016 que está el tema de sentar las bases probatorias y lo mismo que las disposiciones del código entonces para qué son los 347 el 392 todo lo que tiene que ver con refrescar memoria impugnar creibilidad etcétera el 403 todo eso debería saberlo o debe saberlo pero de todas maneras pues asuelve pero me dice que no por mis argumentos sino porque no no había el fiscal ingresado ingresado a través de ese testigo lo que era elemental el acta de incautación se puso a llevar el acta de captura o de derechos del aprehendido y lo lee íntegro que era también a lo que me estaba oponiendo porque pues que guerra que para qué llevar a a un testigo a que lea todo pues eso era el relato que estaba haciendo el policial sobre los los motivos de la la prevención que se lo debes dar de memoria no ponerle al informe de y menos que entre como prueba pues a al dentro del juicio oral un elemento de esos que nada guarda no tiene ninguna relación a eso es que entonces que por ahí fue que llegó el juez y dijo bueno listo pues como no no presentó el acta de incautación que era lo que tenía que haber hecho pero lo hizo y pues el juez dice bueno ahí como demuestra entonces que eso que se incautó en el lugar de del registro de allanamiento corresponde acá con lo que está declarando el policial y el perito químico también que es hacer traer a todo ese personal allí a ese desgaste es que le dice dice la corte de suprema justicia que por qué llevarse al juicio oral todas estas situaciones con ese desgaste para la administración de justicia entonces cuando para que termine en nada eso es un desgaste el sistema pues la ley 906 del 2004 pues tiene varias varias cosas pues que son pues son interesantes y que en el desarrollo pues de la ya de más de 10 años con la entrada en vigencia del sistema por fortuna los pronunciamientos muy importantes del aporte constitucional del 2005 2006 2007 y en adelante 2008 2009 que fueron por esa época muy importantes y todo el desarrollo jurisprudencial de casación que se ha venido planteando la corte pues ahora para que vea tener esta 44 7 de 41 y se pregunten unos consensos pues yo consensuaba esto ya con los jueces de adolescencia aquí en Cali se le van a caer más de un caso a los fiscales y cuantos pasaron en esas condiciones y cuantos condenados en esas condiciones ahí está la la pregunta pues que hay que uno plantearse o hacerse ante esta situación entonces pues bueno en buena hora yo pienso que de esta manera quería hacerlo un poco más amplio no me daba los 20 minutos de la tutoría y quise hacerlo un poco más bien explicado ahí les dejo de todas maneras entonces están las tres sentencias de la Corte Suprema de la doctora Patricia Salazar Cuella que son una línea jurisprudencial muy interesante sobre este tema digamos yo lo titulo autenticación de la evidencia física más que el protocolo de cadena de custodia porque el protocolo de cadena de custodia o el procedimiento de autenticación pues les decía es el 277 el inciso primero pero también existe otro procedimiento de autenticación entonces del inciso segundo del artículo 277 y que tengan ustedes en cuenta entonces las dos clases de evidencias físicas a que se refiere la Corte en estas dos sentencias que es la Corte Suprema de 16 y la 44 741 sobre el tema pues de que cuáles serían las evidencias físicas que podría suplirse ese procedimiento de protocolo de cadena en caso de que el fiscal incumpla lo que constitucional ilegalmente le ordena entonces bueno hasta aquí no más ya se está bien explicado y espero que esto les sirva estudien este fin de semana las sentencias ahí tienen realmente una unas sentencias bien importantes de la Corte Suprema de Justicia y abrirle el foro la discusión está abierta en las universidades en las clases pregúntele allá a su docente qué opina de esta situación pues que se presenta qué pasa entonces con todos los manuales de cadena de custodia cuál es la posición entonces de la Corte Suprema de Justicia usted allá en Defensoría Pública yo sé que este medio me me ha servido pues para muchas personas abogados y colegas nacional y también de manera internacional porque por lo menos los colegas de Ecuador y gracias por la invitación a ese foro que me están proponiendo allí se me proponen allí donde creo que es en Quito y pues más adelante debemos saber creo que tenemos pues una un sistema penal acusatorio muy joven acá en el sistema en Latino en Sudamérica Latinoamérica hablemos pues concretamente lo que es aquí Colombia Ecuador Perú bueno en fin es importante que pues ustedes allá también de manera internacional pues conozcan estas sentencias de la Corte Suprema de Justicia en sala de casación penal nuestra aquí en Colombia y pues intercambiar opiniones porque todo me parece que debería ser bajo una misma dinámica del ordenamiento jurídico porque esto que hiciera parte pues de es decir en Latinoamérica tratar de que se dé una misma un paralelo pues de una forma muy horizontal todo lo que es el código de procedimiento penal sería aunque las legislaciones pues difieren obviamente que la ley 906 del 2004 pues en Colombia tiene una particularidad nosotros tenemos un código de procedimiento penal muy a la nuestra con un sistema penal acusatorio como dice la Corte ni de allá ni de acá no es ni anglosajón ni europeo completamente sino que es muy como decimos nosotros coloquialmente a los chichombianos es un código pues de tendencia adversarial lo ha dicho de tendencia acusatorio no es un puro sistema penal acusatorio en eso sí pues tenemos algunas diferencias pero creo que esto es importante consensuarlo porque puede hacer que la jurisprudencia en Ecuador Perú Chile pues también se resuelven casos y por lo menos nosotros tenemos una particularidad Colombia tiene pues un cultivo digamos de fenómenos sociales o de problemáticas muy particulares pero pues eso obviamente que esto también pues el homicidio que se da aquí también se da en otras partes en otras latitudes el hurto y toda la misma cuestión pero bueno eso es importante que servir que sirva a través de este medio difundir estas situaciones estas providencias y que las puedan leer entonces y saquen sus propias conclusiones bueno les agradezco mucho hasta aquí pienso yo que ya queda más o menos clarificado el asunto lean esas sentencias y ustedes hagan sus propias conclusiones también gracias dale el link si te gusta gracias gracias gracias